Bueno, es una suerte de varias cosas, contar con excelentes actores, donde todos se encuentren con su papel, tener una muy buena dirección a todo nivel, dirección en general como la de Pepe, excelentes escenógrafos, ambientadores y desde luego tener una muy buena historia. Bueno, ¿qué viene para el 94 o qué viene como proyecto después del galleto para Fernando Gaeta? Después de café, dormir. Después de café, dormir todo el tiempo, dos, tres, cuatro semanas seguidas posiblemente. Y después pienso empezar a libretear, porque ya está la historia hecha, una historia muy similar a café, similar en el sentido de que es otra historia de un tema nacional muy fuerte, muy importante y también con una historia de amor interesante.